Y en el marco del festival de verano que se realiza en el corregimiento de San Antonio de Atenas, el alcalde de la ciudad de Florencia, Luis Antonio Ruiz Cicerí, recibió la visita del alcalde de Puerto Leguizamo, Putumayo, Rubén Velázquez, para articular esfuerzos y trabajar en pro del turismo ecológico. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las florencianas y los florencianos. Y quiero invitarlos a que sigan visitando este corregimiento del Orteguaza. San Antonio de Atenas es un corregimiento y un caserío muy próspero. Pero además, hoy estoy muy complacido con la presencia del alcalde de Puerto Leguizamo, Rubén. Él ha venido aquí a conocer el ecoturismo. Ese ecoturismo que podemos compartir en toda la región amazónica. Y por eso no es solamente conveniente su presencia, sino todo lo que podemos articular en la Amazonía colombiana. Pero además, también conocer que los florencianos conozcan a Puerto Leguizamo. Así como pueden conocer a Leticia, como pueden conocer a Mocoa. Así que Rubén, bienvenido alcalde. Muchísimas gracias, alcalde. De verdad que sea una oportunidad para agradecerte, alcalde, por esa invitación. Agradecerte por permitir visitar a Florencia, que ha sido una ciudad maravillosa. Y es lo que le apostamos a los leguizameños. A un tema de turismo. Porque tenemos mucho que mostrar en nuestra región. Y de verdad, así como usted lo ha hecho hoy, nosotros iniciamos un proceso ya para que nuestros indígenas, nuestros campesinos puedan vender todo lo que hoy tienen de manera natural para nuestra nación, como lo es Colombia. De manera que vamos a seguir trabajando en ese fortalecimiento que tenemos, como los leguizameños, como lo es nuestro medio ambiente, como nuestro proceso cultural. Que cada día sea más fuerte en nuestra región. De manera que muchísimas gracias, alcalde, por la invitación. Rubén, allá vamos a estar. Voy a ir con los 13 secretarios. La alcaldía de Florencia tiene aproximadamente 1.200 empleados. Ahora no voy a llegar los 1.200, pero por lo menos con 100 vamos a ir.